¡Ey, ey, ey! Soy Pancho, el perrete millonario, ¿te acuerdas de mí? No, soy Javi Moreno, ya lo sabes. Y este es el segundo capítulo del curso que estamos haciendo sobre IoT, en el que te quiero contar cuatro cosas sobre electricidad muy básicas, muy sencillas de entender, pero que son fundamentales para poder aclararte después cuando estés siguiendo las instrucciones del manual o de cualquier otra cosa. Mira, vamos a usar analogías hasta cierto punto, y cuidado porque las analogías son siempre peligrosas. Vamos a hacer comparaciones entre el mundo de la electricidad y el mundo del agua, que es mucho más tangible y lo tenemos más claro, y yo creo que ayuda a entender estos conceptos que si no terminan siendo un pelín abstractos. En cualquier caso, recuerda sobre todo que estamos hablando de electricidad. La electricidad es peligrosa. Nunca te despistes mientras estés trabajando con cacharritos. Siempre que vayas a manipular cualquier cosa que tenga un circuito eléctrico por allí, desconectalo. Es decir, si lo que estás haciendo es trabajar con un dispositivo, desenchúfalo. Y si no puedes desenchufar lo que sea que estés manipulando, apaga el diferencial de la casa, los plomos, ya sabes. Le das a la palanquita y todo se queda sin energía, con lo cual es seguro. Y te lo digo en serio, trabaja de forma responsable, porque te puedes llevar, en caso contrario, un buen susto. Recuerda también que vamos a usar cacharrillos chinos y que no son, digamos, los que pasan los mayores controles de calidad del mundo. Así que nunca tires al límite de la especificación y desde luego no lo intentes, no las intentes superar nunca, porque no van a soportarlo. Así que ahora que más o menos ya te he contado esto, vamos a hacer unos dibujos. Déjame que saque la pizarra por aquí y déjame que te cuente alguna cosa. A ver si pizarra o la creéis. Mira, vamos a ir trabajando cuatro conceptos que te quiero contar. Y para empezar, ¿para qué usamos la electricidad? Pues lo curioso es que la electricidad es una manera de transportar energía entre dos puntos. Es decir, imagínate que la generamos aquí, en cualquier tipo de central de generación de electricidad, una de ciclo combinado, por ejemplo, o algo así. Y la quieres utilizar aquí, por ejemplo, en tu estufa. Bueno, pues la electricidad es el mecanismo que utilizamos para transmitir esa energía entre esos dos puntos para que la energía que generas en una mega instalación llegue al final a tu estufita. ¿Vale? En el caso del agua, esto sería la cañería al agua. En el caso de la electricidad es el circuito que utilizas para transferir, que consta al final de varios cables, de un par de cables, por simplificar. ¿De acuerdo? Digamos que si tenemos, si estamos hablando de habla, de agua, el primer término con el que quiero que te familiarices es con el de la presión del agua. ¿La presión del agua qué es? La cantidad de agua que pasa por una sección de la tubería en un momento determinado. Mientras más agua metes ahí, en menos tiempo terminas llenando lo que tú quieras, consigues hacer pasar más agua, ¿verdad? Aumentar la presión significa conseguir enviar más agua en el mismo tiempo a otro determinado lugar. Pues el equivalente electricidad en electricidad al agua se llama la intensidad. La intensidad es la presión con la que bombeas los electrones o transmites la energía utilizando los electrones en lo que se basa todo. La intensidad se mide en amperios. Igual que es peligroso trabajar con altas presiones, imagínate que te pones delante de una manguera industrial y dices, ay, 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 ¿qué tal? Y en ese momento le dan a tope. También es muy peligroso trabajar con una intensidad alta, con un número alto de amperios, porque estás recibiendo muchísima energía en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Este es el primer, la primera magnitud, el primer concepto que quiero que recuerdes. Ahora vamos a trabajar otro más. Imagínate que esto sigue siendo nuestra tubería. Y queremos llevar a cabo, realizar un trabajo con el agua que transmitimos para ella. Por ejemplo, mover una turbina. Digamos que coloco la turbina aquí a ras de suelo. Una turbina con unas aspas. Madre mía, qué horror. Bueno, os lo imagináis, ¿vale? Y hacemos que el agua pase desde la generación hasta donde lo queremos utilizar. Y fijaros en esta distancia. La distancia que hay entre donde tengo la tubería de agua y donde tengo la turbina que quiero mover. Os podéis imaginar en esta. Ojo, es una analogía. No os la toméis literalmente en serio, pero en realidad es bastante parecido a lo que os cuento. Os podéis imaginar que mientras más altura haya de diferencia entre la tubería y la turbina, más velocidad va a terminar cogiendo el agua. Y por lo tanto, cuando impacte aquí en la turbina, más trabajo podrá hacer. Más podrá impulsar la verdad. Esto en el fondo es la diferencia de potencial que hay entre un elemento y el otro. Mientras más altura hay, más energía potencial hay aquí que se realiza cuando dejas caer el agua y ¡plaf! Ya no es energía potencial, eso. Es energía aplicada. Bueno, pues en electricidad la diferencia de potencial existe también. En un circuito en el que siempre trabajas con dos potenciales diferentes para llevar a cabo trabajo. Uno de ellos es ponte habitualmente. Uno de los potenciales tiene cero voltios. Voltios es la unidad. La V es la unidad en la que se mide el potencial. Y uno de los dos cables con los que sueles trabajar está a cero voltios. Es el cable de color azul que se llama, que se llama el neutro de tu circuito. De hecho, dame un segundo, debería tener aquí un cable abierto para que lo podáis ver. Déjame que cambie de cámara a esta. ¿Veis los cables azules que hay allí? Esos cables son los que transmitirán la tensión a cero voltios en ese circuito. Ay, perdonad, que la estoy liando. Aquí. Vale. Pues... Si tenemos el cable neutro a, por ejemplo, cero voltios y donde el otro cable está a una tensión de 240 voltios, que es lo típico que tenemos aquí en España y en la mayor parte de Europa, entonces la diferencia de potencial que hay, la cantidad de potencial que tenemos entre ambas partes del circuito es de 240 menos cero, o sea, 240 voltios de diferencia. Vale. Pues mientras más, en diferencia de altura y en el agua, es decir, mientras más diferencia de potencial tengas entre los dos cables del circuito y mayor sea la intensidad, más trabajo vas a poder hacer aquí. En otras palabras, si lo que tienes aquí no es la turbina, sino que lo que tienes es la estufa, tendremos que mirar la intensidad multiplicado por la diferencia de potencial para averiguar cuánta trabajo, cuánta potencia realmente estamos usando. La potencia, la potencia se mide en vatios. Y es solo el resultado de multiplicar a ambas medidas, porque mientras más intensidad tengas y más diferencia de potencial tengas, más trabajo serás capaz de hacer. Por ejemplo, si lo que tenemos es, ¿os acordáis de mi estufa? Que os comenté, tengo una estufa que es de unos 3.800... De hecho, dejadme que lo dibujé a la derecha. La estufa tiene unos 3.800 vatios de potencia, es decir, de trabajo que llevas a cabo cuando la enciendes. Pero hay dos placas. Así que en realidad voy a dividir esto entre dos porque mi estufa tiene unos 1.900 vatios de... ¡eh! Me he dejado aquí un cero, ¿verdad? Mi estufa tiene unos 1.900 vatios de potencia si enciendo una única placa. Vale, en mi casa ya hemos visto que la diferencia de potencial que estamos usando es de 240 voltios. Así que vamos a dividir este 1.900 vatios que tenemos por aquí, lo vamos a dividir entre 240 voltios. Y esto, el resultado de dividir uno por otro, dejadme un segundo que saque calculadora para no liaros... 1.900 entre 240 es 7,92, pongamos. 7,92 amperios, porque en el fondo, esto es dar la vuelta a esta fórmula que hemos visto por aquí. Así que lo que yo realmente he estado metiendo en el Sonoff, que en teoría nominalmente admite 16 amperios de intensidad, le he estado metiendo menos de 8, así que ha aguantado sin problemas. No voy a arriesgarme a encender las dos placas, porque entonces estaría casi, casi en el máximo nominal de ese cacharrito, del que os enseñé antes, este de aquí. Y no me atrevo a hacerlo. De hecho, estoy convencido de que no lo soportaría, pobre. Recordad esto cuando estéis trabajando, ¿vale? Por cierto, ya que estábamos hablando de colores de cable, recordad también que el cable que tiene potencial alto, se le suele llamar la fase. Y ese cable de fase suele ser de color marrón, ¿vale? El que tiene el potencial bajo, el que se llama neutro, está a 0 voltios normalmente. El marrón está a 240 voltios. Recordad que la tierra que estáis tocando, el suelo que estáis tocando, también está a 0 voltios. Así que, si tocáis el cable, no lo hagáis. Pero si tocáis el cable azul, el neutro, a la vez que tocáis la tierra, 0 voltios que tenéis el cable azul y 0 voltios que hay en la tierra, tu circuito apenas tiene o no tiene diferencia de potencial. Pero si coges el cable marrón, el cable que está a 240 voltios y tocas la tierra, no hace falta que toques el otro cable, amigo y amiga, la tierra. También tú estás haciendo de conductor, estás cerrando el circuito entre el cable fase y simplemente el planeta. La tierra está a 0 voltios. Tu cable está a 240 voltios. ¡Ah! Eso es un rampazo importante, ¿vale? Recuérdalo siempre y ten muchísimo cuidado. Por lo demás, si tomas unas medidas de seguridad mínimas, aquí estoy, enterico, ¿vale? Y es súper divertido. Dentro de nada nos ponemos ya a trastear con cacharrines y a cambiarle el firmware, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que os quería contar ahora y nos vemos en muy poquito en el siguiente capi de programar.cloud.